¿Cuál es la rutina de ejercicio? No, yo solo hago ejercicio con mi quijada. Todos los días, miren. Yo ahí sí no le puedo decir. Porque ahí yo solo con la quijada sé hacer ejercicio. Yo no sé cómo. Me regalaron una faja extra. Ah, cinturía extrema se llama esa faja que me regalaron. No, hombre, ahí me aprietan las tripitas demasiado. Así. Pero le moldea la cintura a uno, la verdad. Esa faja le moldea la cintura. Se mira bien chupado uno, pero así. Como que no respira, pero sí respira. Poquito. Pero no se apretatea. Lo importante es que no se ahoga. Y le moldea la cintura a uno. ¿De qué se ríen ustedes? Les estoy hablando en serio. Uno ya no puede hablar en serio con ustedes. Les causa risa. Les voy a poner risitas a todos. Hola, risitas. Así les voy a poner porque todo les da risa. Bueno, a mí también. Risita les voy a poner. Hola, risitas. ¿Cómo están? Hola, risitas. Ya están riendo. Les estoy diciendo risitas y ya están pelando los dientes. ¡Ay, no! ¡Ah, no! Así no se puede. Así, los estoy viendo. Las estoy viendo. Y los estoy viendo. Risita les voy a decir. ¿Qué estás cocinando? ¿Tortilla? Dice, no es broma que me reí cuando dijo así. ¡Obvio! Yo sé. Yo lo oísco. No oísco a ustedes. El vaquero. Regáleme una vaca a usted. Tengo un terreno por allá que allí puedo meter unas cinco vacas. ¿Qué dice? Porque yo tengo vacas solo en la cabeza. A lo que usted le dice, se le llama el vaquero. Usted ha de tener vacas. Yo pienso que una vaca y un vaco que me regale. Regáleme un vaco y una vaca para ser crianza. Vaya. Ya sé, hombre. Ya sé. Ya me van a decir. No es vaco. Un vaco. Pues sí, un vaco y una vaca que me regale. Y hacemos crianza. Nueva seguidora. Bienvenida sea esta hermosa familia. Soy tu vaco. No, usted no. Usted no quiero yo. Qué amable. De verdad. Agradezco su amabilidad. Agradezco su amabilidad, pero no vamos a querer ahora. Va a ser otro día. Ahorita estoy esperando mi vaca y mi vaco, que ya va a venir. Yo te regalo un torito, dice. Para tener un vaquito. Una vaca y un vaco y de ahí van a ser un vaquito. Oh, yes. Oh, yes. ¿Cuánto le falta? Mucho. Venga, ayúdenme. Ay, ayuda, ayuda. Por favor. Socorro. Socorro, socorro. No, mis amores. Le voy a... Espera. Ahí voy, dice. Venga, chico. Todo esto me falta. Esto me falta. Este a veces soy agresiva con la masa. Dicen. Tanto comen. Ay, no. Aquí. Miren, yo le voy a decir. Dinero no tenemos. Pero lombrices. Lombrices tenemos aquí bastante. Tenemos una anaconda aquí en la pancita, miren. Que esa sí come usted. Aquí dinero no tenemos, pero lombrices sí. Enseña cómo te están quedando. En serio. Miren. Miren. Yica, estoy tía, sa. Neta. Neta, te lo juro. Ajá. Pero que fingen. Van a venirme a ayudar o no van a venirme a ayudar. Porque esto está caluroso. Esto está terrible. Me das, me das hambre. Venga, coma. Vengan, ayúdenme. Dije, ustedes no. Ustedes no. Sí voy. Dicen. Ay, qué mentiris. Bueno, es que van a venir, pero no van a venir con las puras manos. Tráiganse la coca. Y yo les voy a dar su tortillita con queso. Ok. Nosotros siempre a las visitas. Mire, les voy a decir por qué a nosotros nos gusta mantener tortillas. Ok. A nosotros nos gusta mantener tortillas porque las personas que nos visitan no se van sin tragar. Tienen que tragar algo antes de irse. Porque no van a decir, fuimos a visitarla y no nos dio ni un vaso de agua. Ni una tortilla con sal. Entonces, tortilla con sal aquí siempre usted va a tener, oiga.